al efectuar, y allí tenemos un grupo de operaciones, se obtiene, y ahí están las alternativas. Bien, entonces vamos a comenzar. En este caso deberíamos comenzar haciendo las multiplicaciones, ¿no? Entonces sería 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 6 por 5, 30. Y 30 por 4, 120. Menos 5 al cuadrado, 25. Entre 5, menos. Aquí se hace en el orden que aparece. 4 por 3, 12. Por 2, entre 2 al cubo. Ya está. Allí solamente hemos operado una vez, ¿no? Seguimos en lo que se puede. 25 entre 5, 5. 12 por 2, 24. Y 2 al cubo, 8. Seguimos operando. 24 entre 8, 3. Operamos en el orden que aparecen. 120 menos 5, 115. Y 115 menos 3, 112. 112. Muy bien. Entonces, esa de allí sería nuestra respuesta. Esa respuesta o resultado lo debemos buscar en las alternativas. La primera dice 16. No es 16. 112 sí. 15 no. No es un número natural. Falso. Sí es un número natural. Ninguna tampoco. En este caso, entonces, nuestra respuesta correcta sería la segunda alternativa. Bien. Espero que este ejercicio y solución se haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.